Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo programa de esta segunda temporada de Más Cuentos que Calleja. Hoy vamos a hablar en profundidad con alguien que nacía ya por el 47, en 1947 concretamente, en Teguise, en La Villa. Es cronista oficial, tiene muchas aficiones, entre ellas además el teatro. Vamos a ver de quién se trata. Ahí lo tienen, nuestro invitado de hoy, Francisco Hernández Delgado, presidente de los cronistas de Lanzarote, cronista oficial de Teguise, medalla de oro del gobierno de Canarias por sus 50 años de investigación en historia, premio de investigación deportiva del Cabildo Insular de Lanzarote. Ha sido pregonero y conferenciante. Entre sus fotos vamos a conocer en profundidad algunos temas interesantes de nuestra isla de Lanzarote. Bueno, ya estamos aquí. Paco Hernández, bienvenido. Gracias nada más por acercarte, Francisco, por estar con nosotros a este segundo programa de la segunda temporada. Gracias por estar aquí. Gracias por llamarnos. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Muchas tienen que ver con La Villa, con Teguisa, porque eres cronista oficial de ahí. ¿Desde cuándo eres cronista de ahí? Hace unos cuatro años va a ser ahora. Cuatro años, ¿no? ¿Y eso qué conlleva? ¿Qué significa ser cronista de un municipio? Pues cronista, yo de alguna manera cronista oficioso. Cronista es aquel que se preocupa por rescatar, conservar y transmitir la historia, costumbres y tradiciones del municipio que lo nombra cronista. Y otra cosa muy importante es que los cronistas suelen ser personas mayores como yo, jubiladas como yo, porque no cobramos. O sea, es una forma altruista. Por eso cronista es una persona que tiene que ser, que le guste y que no viva de ser cronista, si no vive, en este caso como yo, de la pensión que cobramos. Bien. Vamos a repasar tu vida desde que naciste. Nacías en 1947, ¿no? En 1947. Nacías en La Villa. ¿Antes se nacían en las casas? Sí, no recuerdo, pero sí nacimos en Teguisa, en mi casa. En tu casa, ¿no? Bien, vamos a ir viendo fotografías. Ahí tenemos la primera. Fotografías, además, con unos numeritos arriba. Ahora nos explicarás qué significan esos números, si tienen algún significado. Pero, a ver, cuéntanos, ¿quién eres tú y quiénes son los que te acompañan? Yo no tengo numeritos, porque soy justo que estoy junto a los trastes de la guitarra. Ah. Detrás de los trastes de la guitarra. Sí. Al lado está Kiko Morales y al otro lado, más pequeñito, con el timple, el amigo Bonilla. Yo era Vicente y eran compañeros de La Caleta, donde desde muy pequeño nos llevaba mi madre. Yo recuerdo pequeño de ir metido en las alfojas. Sí. Éramos hermanos, íbamos para abajo y nos quedábamos abajo con la temporada. Mi madre llevaba batatas, pescado, pues tenía una tienda. Y estábamos allí tres o cuatro meses, sí. Porque antes, ¿se iba a veranear a La Caleta la gente que vivía en la villa o la gente que vivía en los pueblos del municipio? Sí, eso era una cosa que, precisamente por los trabajos de investigación que hemos hecho, desde antiguo, o sea, desde 1800 y pico, hay notas en el ayuntamiento que incluso la corporación, pues se paralizaba de algún modo porque el alcalde tenía que ir a tomar baños de sol a La Caleta de Famara. Bien, venga, vamos a ir siguiendo con el orden de las fotografías. En este caso es un equipo de fútbol, ahí lo tenemos, ya lo están viendo los telespectadores. Cuéntanos, desde el portero, a partir de la izquierda del portero, si te acuerdas, ¿eh? No sé. ¿Y de qué equipo se trata y quién eres tú? Por supuesto, yo jugué en el club deportivo Teguise y jugaba de portero. No era muy bueno, pero seguramente es que no habría otro por allí y siempre jugué de portero. Pero sí está el amigo Ricardo González, Domingo Moncler de aquí, Bernardo Morales, Modesto Sicilia, Bonilla, Kiko Morales, mi hermano Geraldo, que es el que tiene el balón, Fonte, Gregorio y Juanito Cedré. Son los años 60 y 67. Y 1967, dice ahí la fotografía. Sí, yo me dediqué al fútbol porque, y de hecho cuando estaba estudiando, cuando ella, sobre todo en, yo hice primero hasta cuarto por libre, estudiaba y trabajaba. Sí. Luego hice quinto, sexto, el bachiller superior en el instituto. Y en esa época había un sargento por allí que me dice que yo tenía cara de atleta y eso. Y me puse en el cross a participar en el, en los cross que se organizaban en aquella época en Lanzarote. Y fui durante cinco años corredor del cross. Fuiste corredor, o sea, el deporte, te iba al deporte. No porque el sargento dijera eso, sino también porque... No, me gustaba, me gustaba, me gustaba y tenía, tenía fondo, tenía fondo y de hecho nos iba a la vía en las distancias de sobre 10 kilómetros en carrera. Esto de la moda a día de hoy en Lanzarote, y digo que es una moda porque cada vez hay más gente que se dedica a esto del deporte. Ya no solo en Lanzarote, pero en Lanzarote cada vez se organiza más, más actividad deportiva. ¿En tu época eso, esto del deporte? No, no, de hecho recuerdo una anécdota, es en las primeras cross que hicimos, había que atravesar la calle Real. Sí. Y claro, al principio yo, la técnica no la sabía, pero me dio por salir deprisa y corriendo, y cuando iba por la calle Real iba solo con pantalón de deporte por ahí. Mira, ahí vemos una, curiosamente, la fotografía. Pues justo, iba por la calle Real con un Lanzar ahí, y la gente mirando, mira el loco, playa aquel. Entonces, esperé un poco a que viniera otro corredor para subir a la gente que era una carrera, ¿no? Y luego seguimos hasta el lomo, que era una final. Pero ahí tiene esta fotografía, ¿esto es en la calle Real? Eso, una de las calles, era llegando ya arriba, subiendo de Valterra, una de las calles aquellas, pues subíamos hacia Valterra y terminábamos detrás del cuartel. Y durante cinco años fui campeón de Lanzarote de Croce. ¿Ah, sí? Sí, y luego hicimos un encuentro de atletismo en el estadio, y yo recuerdo cuando venían, vinieron campeón de Las Palmas, campeón de Tenerife, y nosotros fuimos aquí representando a Lanzarote. Y los corredores de Las Palmas de Tenerife traían unas zapatillas con unos clavos porque era correr en tierra. Y claro, yo llevaba unas zapatillas de esas botines, pero a la carrera esta para cambiar, digo, me voy a poner unas alpalgatas, a ver si con las alpalgatas... Y qué va, nos revelábamos en la arena y eran unas veinte y pico vueltas al estadio. Ya, ya. Y cuando llevábamos catorce me di cuenta que se me había quemado la suela del... La suela del... El cocido de la tela. Fíjate tú. Y parecía después, pues, bailando unas hovaianas por allí porque iba la tela sola bailando por allí. Pero llegué al tercero. Llegaste al tercero cuando... Descalzo. Bueno, descalzo. Descalzo. Venga, di una cosa, por no volver otra vez a la fotografía, pero simplemente la que vivíamos corriendo. Yo entiendo que es el sargento quien te dice, es un militar quien te dice que podía correr porque estabas haciendo la mili o qué. Es claro, antes de la mili. Yo fui al cuarter a participar allí en unas jornadas de estudiantes y el sargento me vio, era Soto. Sí. Y me dijo, a ti te gusta el... Sí, yo corro y juego al fútbol y eso. Y de hecho, cuando fui al cuarter, entrábamos en el pétalo militar. Ajá, militar. Venga, vamos a seguir viendo más fotografías de la vida de nuestro invitado. Está muy bonita esta fotografía, ¿eh? Sí, la calle de la Cruz. ¿Ahí dónde está el teatro? No, esa es la que va al fondo, se ve la mareta y mucho más al fondo el castillo. Ese era un día de fiesta, además lo digo un día de fiesta por la ropa porque casi siempre estábamos con los pantalositos cortos y aquello. Y ahí parecíamos niños de primera comunión. Sí, era un día de fiesta que salíamos por compañeros con Bonilla y con Germán Camacho. ¿Viste? La foto es muy bonita, el empedrado además de la calle. Sí, el empedrado antiguo, sí. Y yo sé si ese árbol es vivo todavía. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios todavía es vivo. El rincón está idéntico, solo que ahora por las casas han reformado los frontes, el fondo ya se ha encalado y maretas no existen, claro. Claro. Venga, vamos a seguir de fondo Guanapay. Por cierto, es Guanapay o Santa Bárbara, ¿en qué quedamos? No, la montaña es de Guanapay y el castillo se dice Santa Bárbara, bien es verdad que al castillo se le ha dado diversos nombres. En el libro de los castillos de Canarias aparece como Saner Menegir, y se la llama también castillo de Guanapay y castillo de Santa Bárbara. Pero en realidad debería ser castillo de Santa Bárbara porque la montaña es la que es Guanapay. La montaña es Guanapay. Montaña, el volcán de Guanapay. Venga, más fotografías y ahora nos cuentas de quiénes son los puertas. Este era el amigo Fariñas que vino a jugar al club de Portiuteis y este era Germán, uno de los mejores evanistas que ha tenido Lanzarote. De hecho, trabajaba casi de forma continuada con César Manrique, todas las obras de César Manrique. Quién las hacía era él y de Luis Ibáñez, recuerdo también que lo llamaba, era uno de los mejores evanistas de Lanzarote. ¿Y dónde está ahí? Eso era en una casa que tenía un pariente de él abajo, íbamos a algunos fines de semana y estábamos allí durante todo el día pasando, pasando un rato. Venga, vamos a seguir viendo fotografías antes, déjame preguntarte algo. Bueno, primero, venga, vamos con esto y luego te pregunto. ¿Qué es? ¿Dónde estás? Bueno, estoy en escena, estoy en escena. Porque este hombre que tengo aquí conmigo, para quien no lo sepa, te ha encantado siempre el teatro, además ha organizado cosas muy, muy, muy interesantes en cuanto al teatro, con gente que está rodeado. Sí, o sea, yo creo que si me dicen cuál ha sido mi afición durante toda, o mi hobby durante toda mi vida es el teatro. Yo llevo 55 años haciendo teatro. Yo empecé en el 59, en el 60 hicimos el drama de Reyes, donde hacía un papelito. Y en aquel entonces yo había hecho algún ceinete y doña Esperanza Espino, la que quien ensayaba, me dijo, Paquito, tú para esto no vales mucho porque esto es un drama. Y claro, y a ti es una cosa más. Y me escribió un texto para decirlo ahí en ese teatro, en el drama de Reyes. Y desde entonces, y hace poco, hace dos semanas, hemos estado todavía actuando porque me gusta actuar, me gusta hacer teatro. Ya no solo centrándonos en el municipio de Teguice, sino a nivel insular, yo no sé si ocurrirá también en otras islas, sé también que en otras provincias, en la pelín insular, bueno, siempre en los pueblitos, siempre ha habido movimiento y gente que le ha interesado mucho el teatro. En comparación con otros lugares, el teatro en Lanzarote, si quieres centrarte en la villa, se ha respetado, es decir, la gente es más que aficionada, bueno, sí, porque actores profesionales. El teatro aficionado ha vivido, como todo, época buena y época más. Es verdad que si se ha mantenido a flote ha sido por unas personas que yo considero que son quijotes de la cultura. Podemos llamar al amigo Leal, que lleva el grupo de nosotros. Pepe Hernández de San Bartolomé, en la día había un par de ellos, y luego Candelaria que estaba en Tía. Se intentó hacer una asociación de teatro aficionado desde que estaba Chana en el Cabildo, ¿no? Y nosotros nos hemos mantenido como grupo de teatro aficionado. Es verdad que durante las fiestas, después en San Bartolomé, también hay tradición, incluso yo creo, a nivel de grupo, más que en Teguise, porque hay cinco o seis grupos, ¿no? Pero nosotros nos hemos mantenido como grupo, yo estoy en el teatro desde el año 59 y 60, que es el drama de Reyes, y hacemos dos o tres representaciones al año. Ya, ya. Venga, vamos a seguir viendo fotografías, Paco, si te parece esa fuente que estamos viendo ahí. Bueno, la fuente era un símbolo donde todo el mundo iba a hacerse la fotografía, porque era el centro de la plaza. Estamos hablando de la villa. De la villa de Teguise, sí. Ahí está Kiko Morales a la izquierda, mirando delante, Rafael Acuña, Isidro Callero y Bernardo Morales. Toda la... no, Bernardo Morales no, es mi hermano. Es tu hermano. Es mi hermano Gerardo, Gerardo. Ponte la posición del telespectador, visto por ahí, estamos hablando de dónde está. A la derecha del espectador está mi hermano Gerardo, luego Isidro Callero, Rafael Acuña y José Francisco Morales. Y yo detrás. Qué bonito, a mí me parecen las fotografías, esas preciosas, la casa de atrás. Sí, eran rincones que uno... Desde esa época a mí me gustaba hacer fotos en aquellos rincones que uno había visto desde pequeño y que luego seguías amando y queriendo. ¿Y en esa época iban turistas a la villa? Pocos turistas. Pocos, ¿verdad? Pocos turistas. Además, la villa tenía, sí, esa riqueza arquitectónica, pero luego las calles ofrecían un aspecto un poco de abandono porque estaban con aquel barro, cada vez que llovía, se hacía un desastre. Claro, claro. Todas las calles con el barro de la mareta. Bueno, fotografías de la... en este caso de la villa. Venga, vamos a seguir viendo más historias de nuestro invitado. Aquí lo tenemos, nos volvemos otra vez a la villa. Sí, eso era justo... nosotros nos metíamos en todos los fregados que había movimientos juveniles por ahí en esa época y justo en eso era una comisión de fiestas del Carmen que teníamos la sede justo en la casa que estaba detrás. En el cuartito allí hacíamos discos dedicados. Estaba aquí con Morales, Pepe Bonilla y yo en uno de los descansos que salíamos del cuartito a coger un poco de aire y aprovechábamos para hacerlo. Yo cuando era pequeño recuerdo ir con mi abuelo a ver los gallos allí, a la villa. Había una liga, ¿no? Sí, los gallos... era una de las actividades deportivas de Teguise, ¿no? Esa rivalidad siempre entre Teguise y Arrecife. Recordamos buenos galleros. Y una afición... había dos aficiones. Una que iba al gallo porque gustaba, era el gallo, y otra que iba al gallo porque hacían negocio, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Se ve, recuerdo que hacían las pelotitas con los billetes para tirárselos cuando un pelotito ganaba y se veían los billetes rodando por encima de la valla hasta el otro lado. Pero nosotros sí organizábamos después. Incluso la gallera nos ponía una guapa que nos trasladáramos aquí a Arrecife. Y yo no sé, que siempre le ganábamos, ¿no? Pero sí le pegábamos unas buenas palizas a Arrecife. Sí, sí, sí. Y nos dejaban una trompeta de un camión y eso le hacía mucha rabia. Estaba todo el mundo en silencio en el teatro, ya que iban a una cantina. Y de repente le apretábamos... ¡Aguau! Sí, me acuerdo que era de aire, ¿no? Y aquello lo reventaba. Pero pasábamos buenos ratos. Venga, más fotografías. Ahí tenemos otra, además. Más, volvemos a... Espérate, ahí tengo dudas. ¿Dónde es? Sí, en la plaza de Teguice, en la plaza de Teguice, con la iglesia al fondo. La Guadalupe, acá. Eso fue... Habíamos terminado de hacer una de las alfombras de sal en la plaza. Y se ve detrás la alfombra que nos la había diseñado Pedro, el pintor, Pedro Pérez Pérez. Y colaborábamos con el Club Deportivo de Teguice, puesto que los tres, por lo menos, Pepe, Bernardo, y ahora pertenecíamos al Club Deportivo de Teguice, del cual en su día llega a ser jugador, secretario y presidente un par de años, sí. Mira, allí donde está el... Yo no sé si es un taxi. Yo sé... Tiene toda la pinta de ser un Mercedes, ese vehículo. No creo que hubiera muchos o cuando... Bueno, no sé si en esa época ya sí. Pero ya no voy a hablar de los vehículos, sino del Guanapay. El Guanapay, que es un lugar... Yo no sé, de esa cafetería, ese bar que está ahí. Acatife. Acatife, perdona, Guanapay. Acatife. Acatife, ¿verdad? Sí, no, Acatife, ¿verdad? Acatife es toda una institución dentro de la restauración de la Salote. Está considerado como el primer bar abierto al turismo, yo creo que, salvo Fariones, Salvo del Hotel Fariones fue el restaurante de Acatife, ahí se hacían los congresos, las asambleas, las peleas de gallo cuando terminaban, eran allí las tertulias. Yo recuerdo ver a don Severino, a Maximiano Díaz, Leandro Perdomo, don Cefajardo, reunirse allí, hacer sus tertulias, igual que en la tienda de Maximiano. Pero Acatife significó el... Era como un centro sociocultural para el pueblo. Ahí se puso la primera televisión, nosotros íbamos allí a ver la primera televisión, los primeros juegos. Aquel encuentro, sobre todo por la Navidad, por los famosos cabritos y el pescado empanado que hacía la Acatife, venían de todos los rincones de la isla, incluso su fama se extendió precisamente hace unos años cuando se le dio uno de los reconocimientos de turismo. Tuvimos ocasión de reunir toda la información que teníamos por allí en el archivo y en realidad Acatife significó la apertura como un centro sociocultural, no solo para Teguise, sino para Lanzarote en general. Recientemente yo estuve en el Acatife y mantiene, mantiene casi la estructura idéntica. Sí, la estructura es idéntica. Yo recuerdo cuando se abrió la primera vez la famosa moda opal, aquella blanque y negro que la abrió Domingo Peña, ¿no? Y la gente nos extrañaba, Domingo parecía una funeraria, pero era la moda que estaba para aquel entonces. Venga, aquí lo tenemos. Bueno, esto fue un premio que me dieron cuando se reunieron los inmigrantes, en la época de la reunión de los inmigrantes, entonces nos dieron un pequeño detalle porque en aquella época estaba el asesor cultural del año 2015 y fuimos el que de algún modo pues organizamos y pusimos en marcha el encuentro de inmigrantes que organizado por Dimas Martín nos reunió en Los Valles y unos dos o tres representantes de eso, nos hicieron un asequio al ayuntamiento y un pequeño detalle a mi persona. Bueno, vamos a ir viendo la próxima fotografía. Antes quiero preguntarte por el timple, por Teguise, la cuna de Canarias, se puede decir, ¿no? Sí, bueno, se ha escrito mucho sobre el timple, ¿no? Por eso es que yo le gustaría... Y la gente, bueno, no es que el timple se inventara en Teguise, no, el timple ya existía. Lo que sí tiene Teguise y no hay quien se lo pueda robar ni quitar es que ahí estuvo el artesano que le dio esa sonoridad especial al timple y esa forma de camellito. El timple hasta... era medio... era palano, pero él le dio esa forma y esa sonoridad y esa fama que logró el timple a través de la figura de Simón Morales. Y esto no es un hecho que porque ser de Teguise quiera yo resaltarlo, sino que el propio capitán general de Canarias, cuando quiso hacer una escuela de artesanía a nivel de isla, la hizo en Teguise precisamente porque conocía el instrumento que había hecho Simón Morales y se hizo en Teguise la escuela de artesanía, donde no solo se construía timple y otros instrumentos, sino que se enseñó a los jóvenes a tallar la madera y por eso hay muchos cuadros por ahí. Y no es por nada, y sin quitarle importancia al resto de artesanos que tienen... No, por supuesto. Y además, ha sido un timple realmente maravilloso. Teguise creó escuela y Simón fue el primero que creó. Regalar un timple de Simón antes... Sí, no era, no, por ejemplo, en los mejores museos del mundo, en los mejores museos del mundo, hay un timple, o sea, en el de Nueva York y en el de Barcelona hay un timple de Simón Morales. De Simón, claro, antes era un regalito bastante, bueno, suculento no, que es un orgullo tener uno en casita. Venga, vamos otra vez con la montaña de Guanapay y de fondo ese castillo también de... Y con la maretta que se ve ahí. Gente, tú la maretta, mira. Un trozo de teste que había por el que nos tirábamos los chiquillos y nos rompíamos el pantalón por el culo, por el traje, por el traje, por el traje, por el traje, por el traje. Eso era el... Nosotros como nos gustaba estar en todos lados, también estábamos en acción católica y eso era justo una salida de una reunión católica y nos trabábamos al campo donde iban a jugar dos equipos. La acción católica en ese momento la llevaba don José Fajardo, Morales. Y ahí está, pues yo pequeño el de rodillas, el que está mirando la pantalla frente, pues a la derecha, el que está con las manos sobre la rodilla ese soy yo. Detrás está mi hermano, Cacico, Perico, Lolo, José Antonio, Kiko Morales, unos gemelos que había, el Rubio, el Moleno, la memoria que viene. Sí, y Pepito, le decimos Pepito de Don Segundo. Íbamos al campo luego a jugar un partido de acción católica. Nos reuníamos primero allí, Don José nos decía lo que teníamos que hacer durante toda la semana. Nos daba una ruilla, incluso no solo con las cosas, con las buenas costumbres que había que hacer, sino cuando teníamos que ir a misa y cosas de esas. Y luego íbamos a jugar al fútbol y él arbitraba, se levantaba la sotana, se la remangaba. Y empezaba ahí el hombre a correr por el medio del campo. Don José Fajardo fue una persona que a Teguise le debe mucho porque de alguna manera aglutinó la juventud y supo trabajar con juventud, que es difícil cuando es un sacerdote de un pueblo. Pero en aquella época la gente le respetaba. Recientemente, Paco, y vamos a seguir viendo más fotografías, pero quiero preguntarte, se han creado comisiones, por ejemplo, en Arrecife, para quitar nombres de calle y cambiarlos por otros. ¿Tú eres partidario de hacer eso? Yo creo que no, porque la historia es la historia. Y en la época se puso el nombre a la calle, un momento de la historia. Que lo puso alguien que a lo mejor fue un dictador o algo, bueno, fue dictador en aquella época. Y sería bueno recordarlo a lo mejor para que no volviera a repetirse, porque si lo quitamos nos olvidamos. Yo no soy partidario de estar cambiando la calle, porque dentro de 10 años vienen otros y vuelven otra vez a cambiar nombres de calle. No soy partidario, yo soy respetuoso con la historia, porque la historia fue historia. No deja de ser historia, quiero decir, la historia te puede ir a 500 años atrás, que puede ser tan malo como el dictador franco. Porque eso no quiere decir que hayamos que compartir la idea del Estado. No, 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 tiene nada que ver. Yo creo que hay que respetar lo que en aquella época se puso. Venga, fotografías. Luego te quería preguntar antes, bueno, antes de pasar, vamos a ver esta fotografía. Simplemente, ya que estamos hablando de ser uno partidario, cuando se coloca el nombre de un alcalde reciente en una calle, recientemente, no sé si se propuso a Florencio, en este caso en Tía, no sé si se le puso una, o se le va a poner una calle. ¿Hay que esperar más tiempo? Yo creo que sí, o sea, sobre todo a los políticos, a la echadura esta democrática de política. Porque ¿quién tiene que juzgar la labor de un alcalde? No son los que vienen, los que vienen y miren hacia atrás y ver si lo que se hizo estuvo bien o estuvo mal. Bueno, vamos a ver esa fotografía, lo que aparecen ahí marinos. Bueno, esos son la tripulación del barco Capital Miranda, porque se iba a colocar un busto de Artigas en uno de los parques, justo en el parque Miranda, de la derecha, puesto que a la izquierda está el busto de Artor Alfonso Espínola. Y mi relación con Uruguay venía de mucho antes, porque desde mucho antes de instalar el Museo de los Emigrantes, nosotros manteníamos contacto con los descendientes de los emigrantes lanzaroteños que estaban allá, facilitándole algún dato. Y por eso, cuando ellos vinieron, pues contactaron con nosotros, y ese es el capitán y ella es la cónsul de Uruguay aquí. Y fuimos allí, a ellos le dijeron unas palabras, hablando de las relaciones entre Uruguay y Teguise, porque son muchas. Yo creo que si hay algún núcleo que recoja toda la mayoría de los emigrantes, sobre todo del municipio de Teguise, es en Uruguay. Uruguay y Montevideo fue fundada además por un canario, históricamente. Sí, sí, el primer alcalde de allá era de Nazaret, de los Cayeros Osa, y el fundador de Tala, un pueblito de ahí que procedía del Mojón también. Se han hecho hermanamientos entre el Mojón. Háblame de los Curbelos de Luciana. Bueno, recientemente tuvimos aquí un descendiente del Curbelo, de Juan Curbelo, que salió de Lanzarote hacia San Antonio de Texas. Y nosotros llevamos, es difícil buscar información sobre todo de esa época, primero porque los libros se quemaron. Y entonces hay que recurrir a los protocolos notariales donde aparece algún registro y en algún documento de archivos particulares o del archivo histórico provincial. Y hace poco estuvo un descendiente de los Curbelos y el hombre se llevó una tremenda... porque logramos tener una partida de nacimiento del padre del que salió para allá, o sea, de 1730, pues nosotros logramos la partida de nacimiento del padre. Y buscamos unos cuantos parientes y entonces le hicimos una línea genealógica de unos ciento y pico Curbelos, sin enlazarlos todavía con los descendientes allá, pero estamos trabajando sobre ello. Y el hombre, yo lo comentaba antes, que esta gente agradece el hecho de... Se emocionó, ¿no? Se emocionó el hombre, se abrazó y el hombre se le saltaban las lágrimas cuando vio el texto escrito de 1680 recogiendo el nombre del padre de Juan Curbelo que había ido a... ¿Tú no has ido a Texas todavía, no? No, no, tuve oportunidad de ir, pero a mí la verdad no me gusta mucho viajar. ¿Pero por qué no te gustó los aviones o qué? Me da no sé qué. Ah, sí, te da no sé qué. No es que me dé miedo, pero me pongo malo. Pues allí vas a aburrirte en horas y horas, porque está lejísimo. Hace una semana recibimos la invitación oficial de los descendientes canarios de San Antonio de Texas para invitarnos a los actos que se van a tener lugar en marzo del 2016 en San Antonio de Texas. Venga, vamos a ver más fotografías, que ya en el tiempo se nos está agotando. A ver, cuéntanos. En el teatro, en el teatro. El otro día está... Allí estuvo con la bilbaína puesta. Ahí con la bilbaína en la camisa... Y la camisa colombiana. La guayana de esta. Sí, nosotros hemos hecho en esta ocasión unas 160 representaciones. ¿Cientos? 60 representaciones, sí. ¿Cientos sesenta? Las hemos registrado con sus fechas y todas. Algunas horas las hemos repetido días. Nosotros en Fuerteventura pusimos seis representaciones con el entonces llamado Plan Cultural, así que hace años, nos llevó el Plan Cultural allá, a Fuerteventura. Pero era muy gracioso porque fuimos a un pueblo, a la tercera edad, y cuando entrábamos nos encontramos a los mayores mirando para nosotros y ahí buscando, y después tuvimos que montar el escenario porque decían que allí teatro no. Ahí teatro no, ¿no? No, no, no. Y pusimos una cajita y así hicimos una de las representaciones. No, no. Alguien te ve ahí y dirá, ¿esto qué es? A ver, cuéntanos. Este ya, este, porque me fuera, no, también estoy por Carmen, ¿no? No, este es una caminata teatral, hicimos un trozo de Seguimundo con una compañera, Carmen, y ese es el momento que recoge una de las actuaciones. Nosotros hemos hecho mucha comedia porque yo creo que bastante drama hay con la que se vive en la realidad, ¿no? Sí, sí. Pero hemos hecho muchas obras. El drama de Reyes es una de las mejores obras que ha hecho el grupo de teatro Esperanza Pino. La Casa Bernalda Arba, montada en el convento hace años también fue otra gran obra. Y luego hemos hecho muchas obras. Tuvimos grandes artistas aficionados como Bartolomé Caravallo, que fue director también del grupo de teatro. Sí. Venga, fotografía de los Reyes Magos. Bueno, hasta hace poco y durante días era quien preparaba a los Reyes, los pintaba, los decoraba, los vestía y ya no, porque ya no tengo tanto tiempo, pero estuve por lo menos 10 años vistiendo a los Reyes Magos que salían en Teguisi y pintándolos. Y ese fue uno de ellos. Bueno, me cuentan por el peñanillo que los Reyes no se preparan, que son reales, digo, por si hay algún... Ah, eso, eso, pero yo los venía a recibir. Tú los ibas a recibir. Yo los iba a recibir. A los Reyes Magos. Mira, y tuviste el honor de estar con los Reyes Magos. Venga, vamos terminando porque nos quedan tan solos, si no me equivoco, dos fotografías más, dos, dos fotografías más y ahí te tenemos. Venga, cuéntanos. Bueno, esto es uno de los... de las charlas... yo a lo largo de... y ya he dicho que no, he hecho 38 pregones en Lanzarote y claro, les he dicho que no porque una vez que vas al pueblo le explicas, además bajo mi forma de ser y a lo que me dedico, datos históricos, una vez que le cuento los datos de que no, pues ir otra vez a contarle otro año otra vez. Pero sí he ido a algunos repetidos, pero sí he tenido el... yo digo el honor de haber sido pregonero de la patrona de Lanzarote, pregonero del patrón de Lanzarote, de San Marcial, pregonero de la patrona también de las nieves, pregonera del Carmen, de San Isidro, de San Antonio. Dije el primer pregón, la se montaba en un burro cuando no había luz eléctrica en la caleta, íbamos con unos fogones, porque no había luz eléctrica y fuimos ahí un fogón. Me acuerdo que desde aquella época era joven, tenía casi 19 años y llevábamos el pregón escrito en un pergamino donde no se lo llaman, como si fuéramos a anunciar algo. Pero sí, me ha gustado transmitir lo poco que uno sabe y lo hago con gusto. La Candelaria es en Tenerife, el Pino es en Gran Canaria, aquí tenemos serias dudas. ¿Es la nieve? Aquí siempre surge la polémica, yo digo que tenemos dos patronas, la primera patrona de Lanzarote fue la nieve, y la iglesia ahora dice que la patrona también es la de los dolores, no es que sea lógico que sea la de los dolores, pero como el último milagro que fue el del volcán y la devoción y luego después todo se apoyó más en esta fiesta, porque las patronas nacen por el apoyo popular. Y entonces aquí, pero la devoción de los que van a la nieve, yo voy casi todos los años que pueda a la nieve, y la gente va allí y va a adorar a su patrona, ¿no? Yo creo que no hay que crear polémica. Está claro. Es la misma virgen, ¿no? Yo además lo comenté. Es la misma virgen. Es la misma virgen, o sea, va con distinta a la vocación, ¿no? Es la misma virgen, tal, que si escuchas al alcalde de este lado y el de otro, que no. Yo creo que la virgen no debe ponerse manto político, sino es un manto devocional, ¿no? Coincido, tío, Paco, tienes razón. Venga, vamos a concluir con una fotografía que evidentemente no es Lanzarote, es una, entiendo que es, no sé si es Las Azores, Canarias, o ¿dónde es esto? No, es en Tenerife. Es en Tenerife. Tenerife. Fue una de las reuniones de los coronistas, con esto yo fui presidente de los coronistas de Canarias hasta hace unos cuatro meses, y teníamos que desplazarnos a diversas islas para hacerlo. Preparar los congresos que hacíamos, y este es uno de los congresos que hicimos en Tenerife. Y ahora lo que estamos, precisamente la semana que entra, un día estoy en la semana que entra, vamos a visitar aquellos ayuntamientos que no tienen cronistas para invitarlos, ¿no? Incluso le vamos a proponer dos o tres nombres a ver si eso es lo que le falta para que lo nombre. Porque yo creo que crear un cronista que al principio no tiene ningún gasto económico, significa tener una persona que se va a encargar de cuidar, rescatar, y eso de la forma altruista, ¿no? No cuesta nada. Nada. Y yo creo que a veces no lo nombra por no ponerse a amar con el otro, o sea, nombra a este para que se enfada, no, no, no. Y ahí le vamos a ayudar a nosotros que le vamos a proponer tres o cuatro nombres. Eso también. Y luego que ellos elijan a la que quieran, como si no quieran esos cuatro, pero que elijan a alguien, ¿no? Porque el cronista, yo creo que hay que valorarlo por la labor que hace y la forma altruista en que se trabaja. Por eso yo no digo que tenga más mérito que los que cobran. Pero por lo menos no están casados con nadie y trabajan con lo que les gusta. Estimado Francisco, señor Paco, te agradezco inmensamente que te hayas molestado en acercarte a los estudios y participar en este programa Más Cuentos de Calleja, que tiene simplemente un adjetivo, conocer un poquito más, bueno, la vida de nuestra gente, de la gente que es más conocida en Lanzarote, y que seguramente tiene algo que aportar, sobre todo para aquellos que o no nacieron o no recuerdan cuál fue el pasado de esta isla en la que vivimos. Estimado, cuídate muchísimo. Te agradezco inmensamente tu amabilidad. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Nosotros nos vamos, ¿eh? Será hasta el próximo programa de Más Cuentos de Calleja. Cuídense mucho. Adiós. Más Cuentos de Calleja